Y los festejos de fin de año pueden causar estrés en los niños, por lo que es importante el tenerlos en consideración. El interactuar con personas que casi no conocen pueden causar temor en ellos, por lo que es importante el respetar sus límites y enseñarles la importancia del consentimiento y respetarlos en caso de que se rehúsen a abrazar o interactuar con personas. En el caso de los infantes, la música, luces y variedad de comidas puede resultar abrumador, por lo que requerirán un poco de tiempo extra para descansar y recuerde que el comer mucho no significa que estén recibiendo los nutrientes que necesitan. Es costumbre para muchos el ingerir alcohol durante las fiestas, pero esto podría ser riesgoso. Para aquellos que padecen de alta presión arterial, el alcohol podría prevenir que los medicamentos funcionen correctamente. Aunada a esto, la mayoría de las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido de azúcares y calorías, lo cual puede contribuir a la obesidad y aumentar el riesgo de hipertensión.